¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos flores de nochebuena con Fomi. Recortaremos 4 cuadrados de 7 centímetros. Puedes cambiar esta medida para hacer la flor más grande o más pequeña. Recortaremos por la mitad cada cuadrado y solo vamos a necesitar 7 piezas. Doblaremos por la mitad marcando muy bien ese doblez. Pondremos silicón en esta parte y las esquinas las llevaremos hacia la línea que se marcó. Daremos vuelta a la pieza y colocaremos silicón en la parte del medio y doblaremos por la mitad. Colocaremos silicón en las esquinas y doblaremos nuevamente por la mitad. Para que no se despegue vamos a sostener esta parte con una pinza. Y repetiremos estos pasos con las piezas restantes. Pegaremos todas las piezas colocando silicón en los laterales. pegaremos un círculo de 2 centímetros en la parte del medio. Y sobre Fomi verde recortaremos una hoja y la pegaremos por la parte de atrás. Espero que esta idea te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!